Hicimos muy buen match con Adal, Jordi, con Lalo y un servidor. Entonces, realmente empezamos juntos. Lo que quiero decir es que nos hicimos famosos juntos. Yo no gané tanto, digamos, quizá, obviamente. Ni Mauricio, dijeron, no, él tenía que pagar para estar en otro rollo. No creo. No, Jordi, no es así. Me pagaban bien. Estamos de manteles largos porque nos acompaña conductor, humorista, guionista, director, porque luego la vez pasada dijo que no era director. Si es director, ha dirigido por ahí teatro y también quiso dirigir cine o tiene planes de dirigir cine también por ahí. Entonces ha hecho de todo. Nada más falta que venda Menudo los Domingos. Mauricio Castillo. Lo único que no hago es cocinar. Ahí sí te fallo. Ahí sí no. Bueno, venderlo no sé, pero cocinarlo no, definitivamente no. No, no le gusta la cocina a Mauricio Castillo. No cocino. Me gusta comer. Eso sí. Es de buen diente. De muy buen diente. De toda mi vida, además. Fíjese, las personas que vemos en televisión de repente vamos a decir, ay, a lo mejor no comen esto porque son bien piquis, no comen lo otro. Usted come de todo. De todo. Sí, ¿cuál es su platillo favorito? Mi comida favorita, por supuesto, es la mexicana y en segundo lugar la italiana. Entonces a mí me matas, por ejemplo, me matas significa que si me pones veneno en unas enchiladas de mole, por ejemplo, o un chile en nogada o carnita estilo mexocano o lo que sea. Bueno, en general son como mis platillos favoritos mexicanos. Me matas, es decir, me puedes envenenar con eso. De la comida italiana mi platillo ferido es el espagueti boloñesa. Con ese también me matas. ¿En serio? Y la carne asada no le gusta y el cabrito de Monterrey, sí. Me gusta mucho, el cabrito no me gusta. No. No, pero la carne de Monterrey, hombre. Pero ¿cómo? O sea, la mejor carne que yo me envío es la como en Monterrey. Siempre. Siempre. En El Mirador o este... Sí, en los restaurantes muy conocidos. O ¿sabes dónde? En el Castor, ¿se llama el Castor? Sí. El que está en... Está en Gonzalitos. Ajá, sí, sí. Bueno. El Castor, sí, creo que sí. Es el Castor, ¿no? Algo así. Sí, es el Castor que está en Gonzalitos, ahí por donde subes por las flores. Sí, es el Castor, ¿verdad? Digo, no, pero ya ven en Los Leones, hacia Cumbres. Hacia Cumbres. Bueno, el Castor es mi lugar. Te podría decir que es mi lugar preferido en Monterrey. Porque ahí viene la rachera, una rachera que es impresionante. No hay nada igual que yo haya probado al menos. Usted estuvo haciendo temporada en Monterrey con una puesta en escena Radio Patito. Radio Patito, sí. Estuvo un tiempo. Ajá. Iba y venía a la Ciudad de México. Sí, estuvo los fines de semana. Estuvo los fines de semana. Con Hugo, con Hugo Santos. Con Hugo Santos. ¿Le gustaría cambiar su lugar de residencia? ¿Le gusta Monterrey para vivir? Me encanta Monterrey. No sé si viviría porque lo que pasa es que mi centro de acción sigue siendo la Ciudad de México por muchas razones, ¿no? Claro. Porque yo, como dices, efectivamente dirijo. Dirijo mucho. De hecho, lo que más he hecho en los últimos 15 años es dirigir. Donde sí te fallé ahí fue en lo del cine. Nunca he dirigido cine. Me hubiera gustado, pero creo que ya lo veo cada vez más dejando. Para hacer cine se necesitan muchas cosas, además de dinero, ¿no? Se necesita mucho dinero. Y me encantaría dirigir cine o alguna serie por ahí. Que he dirigido varias series, pero me gustaría hacer algo como mucho más personalizado. Pero dirijo mucho. Entonces, lo que más hago es dirigir, de hecho. Por supuesto, ya estoy completamente integrado aquí en el Canal 6 en la Ciudad de México. O sea, yo estoy feliz. Ya voy para un poquito más de un año seis meses. Y estoy encantado. Porque además nos ha ido muy bien. Para mi fortuna, la verdad es que yo me siento muy contento, muy halagado. No solo de la oportunidad de trabajar aquí, sino del resultado que estamos teniendo. Pero yo en Televisa sigo trabajando. Y lo que más hago en Televisa es dirigir. Es decir, lo que más dirijo son programas de televisión. Y también dirijo teatro. Entonces, ahorita estoy a punto de empezar a dirigir una comedia con Raúl Araiza. Con Roxana Castellanos. Va a estar Lalo Santamarina también. Y Mayrin. Y Yurem. Y Badir. Y de fin, está muy padre. Y eso me gusta mucho. Dirigir teatro me encanta. ¿Usted cómo es como director? ¿Es estricto? ¿Es temperamental? ¿O cómo? Porque nosotros lo vemos, nos encanta verlo. Sí. Mira, hay mucha gente que me conoce que sabe que sí tengo carácter fuerte. ¿No? Sí. Independientemente de cómo aparezco en la televisión. Sí hay que ser muy serio. Cuando uno es director, sí tienes que ser muy serio. Y tienes que ser muy seguro de lo que haces. Porque cualquiera se te trepa, ¿no? Ah, claro. Luego hay cada estrellita, ¿verdad? Bien divas. Y es difícil. Es una cosa, no es sencilla, digamos, enfrentarte con, sobre todo con actores o actores, ¿no? Que empiezan o que ya se sienten, este... ¿Cómo es verdad? Bordados a mano. Que se sienten bordados a mano por haber salido o en una novela o etcétera, ¿no? Y pues realmente el actor, yo creo que el actor, el actor, el actor se hace en el escenario y se hace en el teatro. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, pero siempre encuentro la manera de que agarren bien su camino. Yo he, por ejemplo, he dirigido gente que nunca había actuado en su vida y que por primera vez pisaron un escenario en el teatro, aunque salgan en televisión. Y es padre entrenarlos y ponerlos y decirles que es completamente distinto a lo que hace uno en televisión o en una telenovela, a lo que haces en un escenario. Es diferente. ¿A quién le ha costado más trabajo dirigir de esos actores que de repente... O actrices. O actrices que llegan así de que, ay, no me miren, no me toques a mí. Bueno, este, no, no soy mucho de decir nombres, pero sí lo voy a, sí te lo voy a platicar. Dirigí una obra hace algunos, como dos años, un poquito más, tres años, dirigí una obra donde eran puras mujeres, actrices. Cuando a mí Gabriel Varela me invitó a dirigir la obra, yo le dije que sí, solo por el elenco, por el placer de trabajar con esa cantidad de mujeres extraordinarias, hermosas y extraordinarias actrices también. Entonces, para mí fue un reto estar con Susana Dosamantes, con Macaria, con Nailia Norvín, con Laura Flores, con Ariane Pellicer, con Isela Vega, estaba Rosalora Chagoyán. Se me están yendo varios ahorita, pero bueno, me estoy acordando, pero estaba Ofelia Medina también. Y yo nada más por el reto, por el reto de estar frente a todas esas mujeres y dirigir una comedia con ellas. Y aparte el cartel estaba bien chocho. Estaba durísimo, estaba padrísimo, increíble, impresionante, aunque algunos papeles se alternaban. Y me están faltando todavía algunas actrices que ahorita, ahorita, este, ahorita me voy a ir acordando. Pero entonces, sí tuve muchos problemas con Ofelia Medina, porque Ofelia Medina no se dejaba dirigir. Estaba, lo voy a decir claramente, yo además, ella lo sabe perfectamente, no habrá ningún problema que yo lo comente aquí, pero estaba demasiado sobrada. Ella se sentía demasiado segura en lo que estaba haciendo y ella tenía su propia versión de lo que tenía que hacer en la obra de teatro. Hasta que llegamos a un momento en donde yo ya no pude con ella, entonces hablé con el productor. Entonces el productor también fue muy claro, Gabriel es muy claro, Gabriel Varela, que es el productor que también dirige. Él fue muy claro con él, le dijo, a ver, el director se llama Mauricio Castillo y si no le haces caso a él, mañana ya no vengas, o sea, ya no te presentes porque ella pensaba que ella se podía dirigir sola y esto era bastante común porque, entonces era casi como, pues, yo no, ustedes tienen el placer casi de tenerme en esta obra de teatro y demás. Yo tengo mucha experiencia en comedia, mucha, y la mayoría de las cosas que he dirigido en teatro son de comedia. Y la comedia es una ciencia exacta, es como las matemáticas, independientemente de que la gente pueda improvisar o... Hay una gran diferencia entre hacer comedia y hacer buena comedia a hacerse el chistoso en el escenario. Claro. En la medida de los casos, en muchos casos, los actores y las actrices creen que hacerse el chistoso es hacer comedia y no. La verdad es que la comedia sí tiene mucho rigor y hay que ser muy riguroso con este tema. La señora entendió y al día siguiente se volvió a presentar y hasta pidió disculpas, lo cual todos lo conocimos y agradecimos. Y los demás, y por ejemplo, Naila Norvín, que también estaba en el elenco, que además yo la quiero mucho y es extraordinaria la actriz, una de las mejores actrices que tenemos en México, porque ha hecho sobre todo mucho cine y mucho teatro. Pero ella es una mujer muy intensa y muy buena actriz. Era la primera vez que hacía comedia. Entonces, a Naila también cuestionaba todo. Pero ¿por qué tengo que ir para acá y tengo que volver acá? Entonces le decía, mira, Naila, tú confía. Le dije, tienes que confiar. Le dije, si no has hecho comedia, tienes que confiar más. Le dije, tú confía. Le dije, créeme que lo que yo te estoy indicando, y es tan puntual la comedia cuando la montas y la tienes que hacer. Si no, pregúntale a Hugo, ¿no? También lo dirigí en Radio Patito. Es exacto. Tienes que pararte en el momento en que fulano dice tal cosa y te paras y la reacción. Es muy parecida a la comedia cuando se hace en televisión. Entonces yo le decía a Naila, confía. Dije, confía. Tienes que confiar en mí. No creas tanto en esta cosa, porque luego los directores de teatro serio las dejan mucho a las actrices ser. La comedia es mucho más sencilla en ese sentido. No hay tanta intensidad para encontrar un personaje y demás. Se tiene que confiar en un director que sabe perfectamente en qué momento el personaje debe decir tal cosa, se debe parar y debe jalar a la otra, ¿no? Y cuando vio el resultado ya Naila, cuando se paró en el escenario que más estrenamos en Monterrey, se llamaba Las Recogidas de la Hora, ahí en el Río 70. Sí. Entonces estrenamos en Monterrey y ya cuando estaba el teatro lleno, porque imagínate, le caben bastantes, le caben mil doscientas, creo, al Río. Es grande el escenario. Es muy grande, es padrísimo. Yo también ahí estuve con mi monólogo. Bueno, ya cuando se paró en el escenario, le dije, tienes que hacer pausa, Naila. Si no has hecho comedia nunca, tienes que esperar a que la gente se ría. Y si la gente no se ríe, entonces no importa, la pausa se queda. O sea, pero entonces ya cuando vio la relación de la gente y vio que se ría la gente y que la pausa era necesaria y después tenía que seguir y después la gente hasta lloró con su personaje, le dije, ya ves. Me dijo, tienes razón. Le dije, pues sí, le dije, pues ahora sí que para eso me pagan y me divierte mucho y me entusiasma. Y te digo, es lo que más he hecho, además de salir en la televisión, que lo hice también muchos años y lo sigo haciendo. Aparte que, bueno, para mí sería un honor que usted pudiera dirigirme. Digo, tiene todas las tablas, empezó desde los ochenta aproximadamente en programas infantiles, super vacaciones. Empecé desde muy chavo. Empecé la primera vez que entré a la televisión, tenía 19 años en el Canal 2, ahí en el foro 2 de Televisa San Ángel, con un programa con Fernando Luján, con Alberto Vázquez y Lila Dén, que en ese entonces tenía 19. Y para mí fue un placer trabajar, de hecho, de las primeras personas que me dirigió y que me metió a hacer sketches fue Fernando Luján, que en paz descansa, queridísimo maestro. Entonces, con Fer Luján y el Cucufato, don Cucufato, que era un personaje extraordinario, la primera vez que yo hice un sketch fue en el 79. Y nos metió porque ya nos pagaban por ir a mover un muñeco, movíamos un moped, que era parte del programa. Pero entonces Fernando Luján dijo, le dijo al productor que era Pepe Morris, si ya estos tres chavos que están aquí moviendo los muñecos ya les pagas, déjamelos y los meto a los sketches, ¿no? Claro. Para que me ayuden a hacer papeles pequeñitos y nada más. Y fue fantástico, fue fantástico porque ya nos marcó para toda la vida. O sea, desde cuenta, yo empecé a hacer sketches a esa edad y con la presión y con la experiencia de Fernando Luján, verlo dirigir ya sketches con invitados y Lila Dén y Ken y Alberto, pues para mí fue oro puro. Qué maravilla, ¿no? Entonces me marcó hacia adelante muy cañón, ¿no? Claro. Cuando usted llega a otro rollo, usted ya traía una carrera impresionante. De programas infantiles. De programas infantiles. Porque escribía yo programas infantiles, trabajé como conductor en programas infantiles en todos lados y la verdad, pues prácticamente había hecho programas para niños. Llega a otro rollo y ¿cómo fue la transición? ¿Le costó adaptarse? Porque al final de cuentas era otra forma de hacer televisión o hacer algo. Sí, mira, sí me costó el trabajo, pero fue muy fácil en otro sentido porque nos conocimos por primera vez. O sea, realmente lo que te quiero decir es que Adal Ramón es Jordi, Lalo y yo, Lalo Suárez y yo, porque luego ya se integró Gaby Platas, Roxana y Lalo España, pero años después. ¿Fue como una segunda temporada o algo así? No, no, no fue una temporada, pero fue como ya como la consolidación del elenco cuando, porque entraron antes varias actrices, incluso Consuelo Duval. Pero cuando nos conocimos los cuatro, ellos ya se conocían entre ellos, pero cuando nos integramos los cuatro, fue muy afortunado para los cuatro porque hicimos muy buen match con Adal, Jordi, con Lalo y un servidor. Entonces, realmente empezamos juntos. Lo que te quiero decir es que nos hicimos famosos juntos con el talentazo de Adal y este y el talento también de Jordi para estas entrevistas y demás. Y Lalo Suárez como productor y además como director de cámaras. Fue impresionante porque además yo soy mucho, yo soy más grande que ellos. Yo siempre los proyectos que he trabajado, soy el más grande siempre. En experiencia y en edad también, ¿no? Entonces yo soy más grande que Adal, soy diez años más grande que Lalo, diez años más grande que Jordi. Pero nos llevamos muy bien, congeniamos muy bien y creo que fuimos muy afortunados. Te lo tengo que decir también. Yo creo que la fortuna también nos sonrió muy padre porque el programa tuvo éxito primero unicable, después en Canal 5 y fue una brutalidad ya después, ¿no? Ya trasladó, rebasamos realmente todo lo que nos hubiéramos imaginado. El programa, de hecho, hizo historia y sigue siendo como un parteaguas. Como un referente, ¿no? Ajá, referente. Para mí fue un parteaguas también. Fue antes de Otorrollo y después de Otorrollo. Claro. Antes de Otorrollo, programas infantiles. Digo, mucha experiencia, como dices, hice mucho teatro, hice muchos programas para niños, escribí y conduje muchos programas para niños, lo cual me hizo muy feliz. Pero sí, cuando llegó Otorrollo fue un parteaguas. Regresé un poco a lo que hacía yo antes de inicio, que era sketches con Fer Luján y demás. Estuvimos como seis meses al aire con este programa. Y cuando regresé a Otorrollo, regresé a este tema de la comedia, pero yo, a mí realmente Adal me sacó, Adal Lalo Suárez, me sacaron de un espectáculo que yo tenía de Cabaret, que se llamaba México y sus tradiciones, que lo decía yo en Coyoacán, en lugar de Jesús A. Rodríguez. En Coyoacán es un lugar como muy clásico de Cabaret, ¿no? Y yo tenía un espectáculo de Cabaret que se llamaba México y sus tradiciones, que tenía una D, la D del letrero, Saba Caída. Y se leía México y sus traiciones, traiciones. Tenía tema político. Y eran dos locutores en una cabina de radio y otra chava que cantaba, que era como el comodín. Nos fue muy bien. Hicimos casi siete, ocho meses de temporada en el lugar de Jesús A. De ahí me sacó Adal, le dijo, es que tienes que trabajar conmigo, me dijo, porque le gustó mucho el espectáculo. Era mucha comedia. Claro. Hacía yo bozos y demás. Luego eso se convirtió en Radio Patito. México y sus tradiciones se convirtió en Radio Patito, ya en la obra de teatro. Ajá. O sea, tiene su historia, está bien padre. Me sacó de ahí y me dijo, tenemos que trabajar juntos. Y le dije, por supuesto, le dije, va. Le dije, sí, ahorita me va a hablar. Y sí me habló. O sea, Adal cumplió su palabra. Cuando empezó otro rollo en Puebla, porque empezamos en Puebla, me habló y me dijo, quiero que vengas conmigo y que me dios a hacer los dos sketches. Y fui. Hicimos el primer sketch que hicimos juntos fue el flash informativo. Sí, sí, sí. Y de ahí ya me quedé. Me quedé en el programa de Adal. Y después nos vinimos a México y a Sevilla, ¿no? A Televisa Sevilla. Claro. Aparte fue la época de esplendor en cuanto a la televisión y en cuanto también dicen que a los sueldos, porque se ganaba a... De los sueldos yo no sé, ¿verdad? Porque yo no gané tanto, digamos, quizá, obviamente, ¿no? Yo no me quejo de ninguna manera, pero sí. Era una época, nos tocó una época como de florecimiento de Televisa muy cañón, o sea, donde creció, que fue cuando se murió el papá. Emilio Azcárraga, Milmo, claro, porque la abuela era Videorreta. Y el inicio de Azcárraga Jan, que es Emilio, o Emilito, como le decíamos. Fue una transición fuerte, pero este cuate llevó la empresa muchísimo más alto, con una cantidad de producción impresionante. Unicable estaba fortísima, ¿no? Los programas buenos se hacían en Unicable y luego se trasladaban a la televisión abierta. Nosotros nacimos en Unicable y nos fuimos a Canal 5, a Televisión Abierta. Y sí fue muy fuerte. Y las exclusividades que pagaban en esa época eran muy, muy fuertes. De hecho, porque Jordi, en una entrevista que vi, que hizo para El Frasco, creo, en un podcast también, dijo que él ganaba aproximadamente 140 mil pesos por programa, creo, o por mes. No, por programa difícilmente. ¿Por mes? Por mes es probable, entre la exclusividad y lo que se ganaba en otro rollo, que era un chorro de lana, era mucho dinero. Y dice él que era de los que menos ganaba. Bueno, no, nosotros ganábamos menos, el resto del elenco ganábamos menos. Yo tenía exclusividad, sí tenía exclusividad, como de, yo tenía en aquella época de 50 mil pesos mi exclusividad, más lo que ganaba yo en otro rollo, llegaba cercano, digamos, a los 100 mil, para ser más claros. Claro, porque de hecho Jordi dijo, sí, yo ganaba como 140 mil, lo dijeron, y Mauricio dijeron, no, él tenía que pagar para estar en otro rollo. No, no creo. No, Jordi, no es así. Me pagaban bien. Y de hecho, ¿cómo se llama? Juntos los tres, con los tres sueldos, y ganaba yo cerca de 100 mil, él yo creo que ganaba más, obviamente porque él era productor asociado de otro rollo. Claro. Juntó con Lalo y con Adal, era productor asociado, entonces obviamente ganaban más. Se termina otro rollo, y ¿qué pasó por la cabeza de Mauricio Castillo? Me imagino. Yo, cuando Adal Ramones dijo que se iba a acabar otro rollo, todos pusimos miedo a temblar, le dije, sí, pero estas cosas suceden, porque además de todos los que estábamos ahí, el único que tenía hijos era yo, y después el que siguió fue Lalo, que fue, que tuvo a sus dos hijas, y que son relativamente cercanas a la edad de mis hijos. Los que teníamos responsabilidades más fuertes éramos Lalo, Suárez y yo. Adal todavía no tenía hijos, cuando otro rollo se iba a acabar. O creo que sí todavía, bueno, sí, tenía a Paola, ya tenía a Paola, pero estaba chiquita. Y él no tenía problemas para, digamos. Entonces yo sí me preocupé, lo justo, se cuenta lo necesario, y dije, pues yo me tengo que preparar para hacer lo siguiente, nosotros tenemos que seguir con nuestras vidas. Para evolucionar en la carrera. Y mira, la verdad es que, la verdad es que todos, creo que todos, salvo uno, que no voy a decir su nombre, nos fue bastante bien terminando otro rollo, porque además esto, esta era como la maldición de los grandes programas que fueron muy famosos y que luego el resto del programa, este, ya no hacen nada relativamente importante o muy importante después de que acaba un programa tan, un proyecto tan grande. Tan exitoso. Tan exitoso como otro rollo. Fue, 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 de ahí surge la dichosa maldición también que hubo de los cachunes, ¿se acuerda? Por supuesto que me acuerdo de los cachunes, de hecho estuve en un programa de cachún cuando yo fui joven. Que desde ahí viene esa famosa maldición que los proyectos grandes ya... Ya no eran para ellos. Y lo que pasa es que fue muy fuerte cachún, estuvieron más de tres años al aire, fíjate, nada más tres o cuatro años al aire máximo, hicieron unos, hicieron mucho dinero, les fue muy bien porque hicieron una temporada de teatro brutal. Y también hubo cine, creo, ¿no? Hicieron una película. Hicieron una película, llenaron teatros y se fueron por toda la república, Lupita Sandoval, que es una querida amiga, yo trabajé con ella, pues se construyó, se compró una casa, pues, o sea, hizo como... Y después les costaba trabajo entrar a otros proyectos que fueran igual de importantes. Sí estaba cañón. Varios de los cachunes ya fallecieron, es decir, en circunstancias adversas y trágicas. Pero si mi memoria no me falla, más de cinco de los cachunes murieron después, ¿no? Claro. En los años siguientes, en diferentes circunstancias, este... Y así como raro el asunto. Sí, de hecho dos, pues, lo que yo recuerdo es que Rodolfo Rodríguez, que era un talentazo, se murió de SIDA, Tito, este... Tito de Mara, también se murió de SIDA, Pepe Flores, se murió de cirrosis. Eso, sí, fue muy fuerte. O sea, les llegó la fama muy cañona con todavía, todavía en su juventud. Claro. Teniendo ya esos antecedentes, ¿a usted le llegó a pasar por la mente eso? ¿De que no pudiera tener otro proyecto grande después de otro rollo? No, no, porque además yo... No, además yo siempre he tenido como muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Y te digo, como me gusta hacer otras cosas, me gusta dirigir, me gusta escribir. Yo me senté tranquilo de las cosas que podía yo hacer después, incluso pintar y todo esto que hago, ¿no? Afortunadamente, terminando otro rollo, terminando justo, yo me enganché con el proyecto de Ortiz de Pinedo, de Maribel Guardia, que es Que Madre Tan Padre, que nos fue bastante bien. Sí. Hicimos una temporada de treinta y tantos programas, que fue padrísimo. Terminando Que Madre Tan Padre, me enganché con Pedro Torres a dirigir ya, ¿no? Ya dirigía yo con Pedro Torres ya programas de concursos desde ese entonces. E hice uno, me habló para... como ya trabajé yo muy directamente con Pedro, hice yo Mujeres Asesinas, que salía yo haciendo un papel dramático del médico forense en los treinta y tres capítulos de las tres temporadas. El que todos los que asesinaban ahí llegaban con usted. Llegaban conmigo y con Rosario Madre Bianchi. Exactamente. Y estábamos en todos los capítulos, lo cual para mí era una fortuna estar en todos los capítulos. En treinta y tres capítulos estuve yo de Mujeres Asesinas. Esto fue para mí fantástico. Aparte la serie exitosa y era algo que empezábamos a ver nosotros en televisión aquí en México, porque esto ya venía de Argentina. Así es. De Mujeres Asesinas Argentinas. Pero la versión que hizo Pedro, la verdad, está muy buena. Está maravillosa. A mí me encantaba su personaje, porque usted era el que decía, no, es que fue eso, que fue el otro, que fue aquí. Ajá. Y Rosa María Bianchi también en su papel. Sí, ¿no? Padrísimo. Yo, además, me hice amiguísimo de Rosa María, ¿no sabes cómo la amo? Bueno, después de eso, después de que terminó Mujeres Asesinas, Lalo me habló, Lalo Suárez, y fui productor asociado de una serie que se llamaba Los Simuladores. Y para mí fue otra cosa completamente distinta, pero padrísima ya producir en plan serio, y además una serie que le fue muy bien con Tony Dalton y Aras de la Torre. Hubo dos temporadas, yo fui productor asociado de la segunda y le fue muy bien. De hecho, ganamos una nominación para un Emmy y nos fuimos a Nueva York al evento. No lo ganamos, pero ya haber sido nominados fue para nosotros una fortuna y una estrellita padrísima, ¿no? Con mucho brillo para nuestras carreras y los currículums. Al mismo tiempo que estaba yo produciendo Los Simuladores, me habló Miguel Ángel Fox para integrarme a Miembros al Aire. Miembros al Aire también. Y que estuve nueve años ahí, o sea, nueve años. De hecho, era de la mejor... Bueno, a mí fue de las mejores etapas de Miembros al Aire. Sí, pues la primera. ¿Sí? Sí, claro. Y ahorita que eso esté Mujeres Asesinas, viene una temporada más de Mujeres Asesinas, supuestamente con Yalitza protagonizando uno de los capítulos. ¿Usted no estaría en esta temporada? No sé. No, no, no. Digo, no. Creo que además es otra producción en donde incluso creo que Pedro Torres no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De esta manera, yo creo que la idea que tienen esta nueva versión de Mujeres Asesinas es sin la idea de Pedro. Estos personajes que se inventó Pedro, se inventó él. El de Rosa María Bianchi y el mío los inventó este... Porque aparte tenía que haber esos personajes que daban fe y legalidad de cómo había estado el asesinato, por así decirlo, ¿verdad? Que era una parte como una policía, como una AFI de aquella época, que se encargaba de los homicidios perpetrados por mujeres. Sí, sí, sí. Que se dedicaba especialmente a eso, ¿no? Había unos capítulos muy fuertes. Había unos capítulos muy fuertes. Todos eran fuertes, obviamente, pero había unos que si estaban, te daban, se te ponía chinita la piel. Pero bien padre, experiencia padrísima. Porque además se hacía como cine, ¿no? Claro. ¿A usted le gusta mucho hacer drama o hacer comedia? Pues me gustaría hacer más drama, más que el que hago en mi casa, pero me gustaría hacer más drama. Lo que pasa es que la gente no me creen. Creo que los productores y los directores no me creen haciendo drama, ¿no? Porque como me han visto haciendo comedia toda la vida, me dicen, me han dicho muchos directores, me han dicho, es que tú te ves en la pantalla y la gente se caga de risa nada más de verte. Le digo, puta, pues entonces estoy ya estigmatizado con este tema, ¿no? De que pues yo no puedo hacer drama porque me ubican haciendo comedia. Claro. ¿Le llega a incomodar esta situación, señor? No, para nada. Digo, ¿por qué? He sido feliz con o sin haber trabajado en más cine o en más series dramáticas. Realmente mi vida sigue, sigo siendo igual de feliz. No tengo por qué ni más ser ni más ni menos. Yo, yo nada más lo único que, lo que procuro siempre es trabajar. Eso sí, ese sí es mi felicidad. Tener trabajo y si no lo tengo, generármelo, inventármelo, ¿no? O sea, realmente yo no soy de los que se espera sentado en su casa. Claro. Que te hablen. Con los brazos cruzados. Con los brazos cruzados. ¿Usted siempre busca alternativas y está activo? Siempre he estado muy activo y siempre afortunadamente me he juntado también con la gente adecuada para hacer esto. Con Lalo Suárez es mi socio y tenemos una casa productora desde hace algunos años. Y con esta casa productora nos ha ido muy bien. No es fácil tener una casa productora y que sobreviva más de 10 años. Ya cumplimos 10 años con ella. Y hemos producido muchas cosas. Hemos producido eventos, hemos producido programas de televisión, series, hasta comerciales y estas cosas. Entonces, no es fácil tener una empresa donde le tienes que pagar a 30 empleados y les tienes que procurar chamba, les tienes que procurar trabajo. Claro. Seguimos siendo la misma producción que sigue haciendo Miembros al Aire, por ejemplo, la hace Bola 8. Yo ya no estoy a cuadro, pero sigo siendo parte de la casa productora que hace este programa. Claro. Y el equipo sigue siendo el mismo, el mismo que hace Me Caigo de Risa, el mismo que hace Faisi Nights, el que hace Miembros al Aire, el que acaba de hacer el programa de Facundo, que salió al aire en Canal 5 hace poquito. Hemos hecho Recuerda y Gana con Marco Antonio Regil. Hemos hecho más de 20 programas en estos 10 años. Claro. Usted ha hecho televisión desde la década de los 80 y ha visto cómo se ha ido transformando la forma de hacer televisión, incluso también del cine. ¿Cómo ve esta nueva etapa de la televisión? Bien. Creo que es muy diversa ya, ¿no? Creo que además siempre sigue siendo un reto hacer algo novedoso en la televisión y cada vez cuesta más trabajo. Mira, tú lo sabes perfectamente porque en el caso de Multimedios, por ejemplo, en Monterrey, que ha sido muy exitoso, pues le ha costado mucho trabajo salir adelante para competirle incluso a la televisión local, incluso a la televisión abierta que hay a nivel nacional. El mejor ejemplo es Multimedios porque vino de prácticamente nada, o decir, de estaciones de radio, brinco a televisión, competir con Televisa Monterrey, que está completamente anulado, crecer y ahora expanderse por toda la República. Claro, es un ejemplo de éxito como muy notable porque no es fácil hacer televisión abierta y no es fácil ser chavana tampoco, ¿no? No. Porque yo al principio yo conozco mucha gente que decía, ¿qué onda con chavana, no? ¿Qué onda con sus programas de televisión, no? Y que lo criticaban mucho y que fue muy criticado en muchos lugares, incluso hasta en Monterrey. Y yo decía, bueno, pero pues, si tú supieras lo que ha logrado chavana en estos 20 años que acaba de cumplir, dices, no está fácil hacer entretenimiento y que la gente te cambie y no solo te cambie, sino que te enganche. Dije, esta cosa no es fácil, lo que hace chavana no es fácil ni lo que hacen ustedes en Viva la Vida durante tantos, ¿cuántos años tiene Viva la Vida? No sé, debe tener más de 10, yo creo, cerca, ¿no? Sí, como 16. Como 16, bueno, ahí está. No es fácil hacer esto, parece sencillo, pero tener un programa que tiene 16 años y que ahora ya se extendió por tiempo por todos lados y que se puede ver en bastantes lugares en la República Mexicana, no es sencillo. Ni hacer los programas que nosotros hacemos en televisión abierta, no es sencillo, ni lo que hace Televisión Azteca para que sus programas también sean buenos y que los vea la gente. Lo que hacen en Survivor o con Masterchef, bueno, no es sencillo, sobre todo por la cantidad de opciones que tienes en televisión restringida y en televisión abierta. Y en las famosas plataformas. Entonces, de pronto Netflix parecía que iba a matar a la televisión abierta y lo que hizo fue que se volviera a inventar a sí misma la televisión abierta. Incluso le pasó a Televisa, ¿no? Televisa tuvo que reordenar todo el poderío que tenía antes y tuvo que ceder ante la inminencia de lo que traían las plataformas encima, que luego se empezaron a multiplicar con los Disney y con los Universal, Paramount, etcétera, ¿no? Que te dan unas opciones tremendas, o HBO, que te dan unas opciones tremendas de entretenimiento. Pero a pesar de todo, a pesar de todas las plataformas, la televisión abierta sigue teniendo una gran ventaja que es la gente prende la tele. Claro. Y ahí estás, ¿no? O sea, ya es... siempre nos sentamos a ver la televisión y a veces se une a la familia. Completamente de acuerdo. De hecho, el programa de Mecaigo Risa lo que nos decían es... Este programa une a la familia porque lo están viendo los papás, se divierten los papás y se divierten los niños. Cosa que antes no pasaba. Claro. O recientemente no pasaba. Y que nos sorprendieron todos nosotros porque la primera temporada de Mecaigo Risa estaba pensada nada más para jóvenes. ¿A usted le ha costado trabajo adaptarse a las nuevas formas de hacer entretenimiento? Porque surgieron las plataformas y luego surgieron todas las redes sociales, que el TikTok, que no sé qué. Sí, claro. Y surgieron figuras de redes sociales. No, YouTube. De YouTube. Este... Baineros, tiktokeros ahora. Claro. Porque ya van, ya desapareció. No, pero tiktokeros, youtuberos. Y Instagram no tanto, pero sí de YouTube. Mucha gente youtuber se hizo muy famosa. Mario Bautista, por ejemplo. Sí. Es uno de los primeros cantantes que llena el auditorio y el Palacio de los Deportes. Surgido del... Surgido, no de la televisión. Lo cual es impresionante, ¿no? O sea, Raúl Velasco se hubiera vuelto a morir. Se hubiera visto esto, ¿no? Claro. Que es muy impresionante. O sea, que tiene que ver con el medio y no con el talento. Mario es un escuincle talentoso. Claro. Aparte viene de familia de talento. Viene de familia de talento. Pues su tía es Faye. Ajá. Y sus... Las hermanas Gil. Y las hermanas Gil, que eran tremendas cuando él era joven, ¿no? Usted, entonces, ¿usted sí cree que las plataformas vienen a engrandecer... Por supuesto. ...el mundo del espectáculo y no a matar la televisión? No, para nada. No, para nada, porque además, luego, nosotros los heredamos también, ¿no? O sea, por ejemplo, Mario ha estado con nosotros en muchos programas. Fue el sabadazo quién sabe cuántas veces, que ese programa yo lo dirigía también. Fue a Aido a Faisy Nights. Sí. Ha venido, me caigo de risa, pues. O sea, lo heredamos y a nosotros nos ayuda, pues. Entonces, ya hay una sinergia ya entre la televisión abierta y la gente que viene de YouTube y ya a los youtuberos, a la gente que viene de las redes, que han sido exitosos ahí, nosotros también los atraemos y también checan con nosotros. Entonces, se ha fusionado. No está peleando una con la otra. Claro. Y enriquece también a la televisión abierta. Claro. Yo digo que sí. Le pregunto. ¿Le ha costado trabajo esto? Ustedes. No. De redes sociales, digo, porque a mí el TikTok se me dificulta como no tiene un idea. Yo no tengo TikTok, pero ya me recomendaron. Lo tienes que abrir aunque no quieras bailar, aunque no bailes, ¿no? Claro. Le dije, ok. Porque ya me recomendaron. Me dijo, abre tu TikTok y sube contenido de lo que te gusta hacer, que es pintar o dirigir o estas cosas. A la gente también le interesa. No todo es hacer una figurita. Bailecito. Está bien, porque además a uno le funciona perfecto, ¿no? Le dije, yo no voy haciendo eso perfecto. Pero me dijeron, ábrelo. Sí funciona y funciona muy bien. Como la sesión amarilla. Bueno. Entonces, yo creo que no me ha costado trabajo. Respondiendo a tu pregunta concretamente, no me ha costado trabajo al revés. Creo que ha sido muy enriquecedor todo esto de las redes. Yo tengo redes. O sea, en Twitter tengo más de 500 mil seguidores. Porque además, como me gusta la política y me meto, y me ayuda con el programa de televisión que tengo, que es las rapiditas, que hablamos de política. Claro. Para mí es una maldita bendición. Haber caído aquí con las rapiditas, para mí es una gran fortuna. Pero tengo Instagram. Entonces, en Instagram tengo 70 mil seguidores, que no te los regala nadie, ¿no? Claro. Hay quienes empiezan y tienen 500 o mil y ya se sienten muy afortunados, porque son mil personas que de veras les interesa lo que haces. Claro. Ahorita que habla de las rapiditas y que hablan de política y demás, ¿no se ha ganado enemigos por esto? Seguramente. Sí, pero nosotros no estamos ni de un lado ni del otro, ni en el centro, ni adelante ni atrás. Nosotros simplemente replicamos lo que genera la política en México y lo decimos con buen humor. Eso es lo que hacemos en las rapiditas. Nos acusa de ser anti-AMLO y no somos anti-AMLO, ni somos anti-oposición. Les toca a todos. Nosotros somos muy democráticos porque a todos los repartimos igual. Entonces, a todos los partidos, ¿no? Claro. Y a quien se meta. Y entonces, cuando le toca al pan, le toca al pan. Y cuando le toca al PRI, le toca al PRI. Y cuando le toca al presidente, le toca al presidente. Cuando le toca a algún secretario o algún gobernador. Les toca a ni modo, porque además ellos lo hicieron, ¿no? Nosotros nada más lo volvemos a exponer. Claro. Y lo comentamos con sentido del humor. Eso es lo que hacemos en las rapiditas. Pero no estamos en contra de nadie. Ni del presidente, ni de Adán Augusto. Y nos hemos encontrado gente que... A mi hija hay gente que me dejó de seguir y hasta gente que me bloqueó en Twitter a partir de que las rapiditas empezaron al aire, ¿no? Antes gente que me seguía. Políticos y demás. O sea, es curioso porque me siguen políticos y me siguen todos los periódicos, por ejemplo. En mi Twitter me sigue El Universal y me sigue Milenio, que bueno, esto es claro, ¿no? Que me sigue Milenio, pues es como lógico. Claro. Pero me sigue Excelsior y El Heraldo y me siguen los periódicos. O sea, les interesa lo que digo. Eso ya está bien, ¿no? Claro. Me siguen políticos. Me siguen también comunicadores. Tengo muchos amigos comunicadores. Son muy cuate de mucha gente. De Daniel Iturbide, de Javier Solórzano y de Alejandro Cacho y de Pedro Ferriz y de los dos perros Ferriz. Tengo 40 años trabajando en la televisión. Conozco mucha gente de muchos años. Entonces nos seguimos porque nos conocemos y aunque tengamos en algunos momentos puntos de vista distintos, soy muy amigo de los moneros. Ahora a muchos no les caigo bien, pero a otros sí. Y ahora me hice de nuevos amigos con esta administración y esto enriquece, porque además es importante. Me parece que Twitter es una buena plataforma para poner tu punto de vista y para compartirlo y hasta discutir, hacer un bonito debate. Yo estoy en contra de insultar y de pendejear y de ser muy agresivo y de ser también muy extremo de un lado o del otro. O sea, también el Twitter ha mostrado lo peor de mucha gente. Claro. Yo le pregunto porque luego hablar de política o hacerlo con humor a muchos no les puede agradar. También en su momento o lo sigue haciendo Broso y ya ve cuántos enemigos no se ha echado el señor. Sí, pero pero es muy diferente el estilo. Claro, pero además Broso creo que ha sido congruente en una cosa. Me dijo yo como critico a Andrés Manuel, critiqué también a Peña y a Calderón y a Fox y desde Cedillo. Claro. ¿No? Y antes de Cedillo. Cuando estábamos en Inevisión ya empezaba hace muchos años. Sí. Antes de Cedillo estaba, a ver si mi memoria no falla, pero creo que antes de Cedillo fue a su mecha. Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sí. Bueno, desde entonces. Por decir políticos, porque como dice usted, él ya lo hacía hace mucho tiempo en Inevisión. Lo sigue haciendo, es exactamente lo mismo, pero ahora la gente que está en esta administración y que está a favor de la 4T o etcétera, no le parece lo que él ha hecho siempre. O sea, él criticó igual lo más a Peña Nieto, fue de los más antipeñistas que había, fue no antipeñistas como tal. Broso fue muy, muy crítico del sexenio de Peña Nieto. Igual yo, yo en Twitter le dije, échale un nucleio a lo que yo puse. A mí me corrieron de la saga, Adela Micha me corrió de la saga por una videocolumna que dije, de Peña Nieto, y que le fue, que tuvo 600 mil vistas en su, a la semana siguiente me dejaron ir, a la semana siguiente. Bueno, sus razones hay que tener, yo también respeto mucho a Adela Micha y demás, pero yo ya estaba metido en este tema, ¿no? Que me gusta y me apasiona, desde antes de estar en La Rapidita. La Rapidita es para mí, te digo, que es como una glucina. O sea, es como para mí, es como un garbanzo de alivio para empezar, y para mí es un dulce venir a Las Rapiditas, porque además es un tema que me apasiona, que manejo, pero sí somos muy claros y somos, lo decimos siempre, además te tengo que decir algo, sabes que Las Rapiditas tiene año y medio, le está yendo bien, tenemos un buen rating aquí en la Ciudad de México y en algunas de las ciudades donde nos vemos en la República y hasta en Estados Unidos, pero todo el guión de Las Rapiditas completito, cuando está escrito, se pasa a través de Milenio, y el director de información del periódico y del canal, de Milenio, le da el visto bueno al guión, y se viene de regreso y sale al aire. ¿Por qué? Porque Milenio es una institución ya muy seria, ¿no? Periodismo en serio, que necesita tener esta cosa de, no nos podemos arriesgar a que se pierda la credibilidad de una institución tan grande como este periódico. Claro. Y como la empresa también, como Multimedios, entonces, claro, si echamos desmadre y todo lo que tú quieras en Las Rapiditas, pero también, también nos cuidan, es decir, también se trata, no se trata tampoco ni de insultar, ni de decir, e incluso lo más importante, ya cuando estás en un plan así, es que no puedes decir algo que no sea cierto, porque entonces sí te friegan. Claro, sí se meten muchos problemas porque está hablando a la ligera. Si inventas cosas, o dices algo de más, o si te pasa tantito la realidad, y hay cosas muy específicas de las que no puedes hablar, que además tienes que respetar, cualquier periodista lo tiene que hacer. Claro. Y que es, no tiene punto de discusión. Claro. Ahorita que usted recordaba esto de lo de la saga de Adela Micha, ¿se molestó por la columna? ¿Se molestó por lo que dijo? No sabemos. Yo no sé. ¿No le dijo nada? A mí Adela no me dijo nada. Nada más. A mí me habló el director, el que me habló, que era el director de la plataforma, que fue el que me habló, porque yo antes escribía, yo escribí una columna también, fíjate, yo no soy periodista, pero he hecho, por decirlo de alguna manera, trabajo periodístico. Claro. Más que muchos de los que se dicen periodistas, porque periodista no es nada más salir en la tele. No todos los que salen en la tele son periodistas, para empezar. Exacto. Ojo, no se llaman a, no se llaman a. Yo escribí una columna diario en Récord, en el periódico deportivo Récord. Yo no sé nada de deportes. Entonces, ojo, le voy a los Pumas, punto, ¿no? Y me gusta hablar con mis cuates de los Pumas, y el burro le va a la América, y el negro le va al Cruz Azul, ¿no? Y mis cuates, y Leo le va a los Pumas. En fin. Entonces, no pasa de eso. Pero yo escribí una columna que no era de deportes, que era todo menos deporte, estaba en la sección de todo menos deporte. Entonces, hablaba yo de cualquier cosa, incluso de política. Y la escribí yo diario. O sea, lo que quiero decir, Miguel, es que escribir una columna diario durante año y medio no está fácil. No. Escribe una columna diario. Hay quienes escriben columnas una vez a la semana. Algunos de los columnistas, por ejemplo, de Milenio, de las mejores plumas que tenemos en México, escriben en Milenio. Y es muy plural en este sentido. Claro. Hay gente izquierda, de derecha y de centro. En un mismo lugar, en una misma casa, que es Milenio. Yo en récord escribía una diaria. Y entonces, para mí fue un ejercicio buenísimo esta cosa de pa, 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 pa. Y al día siguiente pensé, ¿y ahora de qué va a ser mi columna? Perfecto. Veía yo algo. Y este tema, esta cosa de escribir a mí me dio mucha cancha en escribir. Bueno. Claro. Cuando salió este cuate de Milenio, que era el director de Milenio, porque ya vendían menos papel, se va. Y entonces, me habla, se va a Saga y él mismo me habla para Saga y me dice, quiero que te integres al equipo de Adela. Ajá. Ajá, pero ahora va a ser una videocoluma. Le dije, va. Y lo hice casi un año, un poquito más de un año. Y entonces, no nos daban línea, pero nos decían, oigan, será porque teníamos un chat. Entonces, será bueno que comentaran sobre lo que acaba de decir el presidente la semana pasada. Ustedes lo que quieran. Fue el año del temblor, de hecho, en el 17. Y yo dije algo, critiqué al presidente en ese entonces, porque se gastó más de mil millones, mil millones de pesos ese año, en el 17, nada más en su imagen, el presidente. Y se atrevió, y si lo digo sin tapujos, a pedirle al pueblo lonas para la gente damnificada en el temblor del 17 de todo el país, en Oaxaca y especialmente en la Ciudad de México. Entonces, le pidió lonas porque yo decía, yo pensé, lo voy a decir aquí, yo pensé, dije, qué poca madre, ¿no? Entonces, este hombre se gastó mil millones de pesos en su imagen y le pide a la población que coopere con lonas, que vaya y coopere con lonas y con alimentos para los centros de acopio, para los damnificados. Dije, oiga, presidente, pues cómo, ¿no? O sea, ¿qué acaso el gobierno no tiene dinero como para comprar lonas? Espérame, ¿para comprar lonas? Después de que usted se gastó mil millones en su propia imagen y pum, sale al aire la columna y se empieza a subir de views y se llega a casi 600 mil. Y dije, pues qué éxito, ¿no? Dije, porque pues de eso se trata, ¿no? Claro. Que la gente te vea y que... Y te lea y... Y te lea y que comente. Y comparta contigo la opinión. Bueno, la semana siguiente me corrieron. Entonces, no sé la razón, no vale madre. O sea, y no me dieron... El cuate se me dijo, no, pues es que ya tenemos un recorte, no sé qué. Le dije, güey, ten los huevos para decirme la verdad, ¿no? ¿Por qué me estás corriendo? Y Adela, por supuesto, ni siquiera me habló. Ah, nunca. ¿Y a la fecha no han hablado? No, no la he visto. Y pues... Pues nada, yo qué, o sea... Pues ya, o sea... Ya se acabó. Mira, cada quien su vida, ¿no? Claro. Y bajada. También, o sea... Me vale más. O sea... Pues que... Adela hace su vida, yo hago la mía. Yo no me quejo de la mía. Al revés, estoy fascinado con todo lo que hago. Yo hago mil cosas. Ni dependía yo de lo que me pagaba Adela, ni mucho menos. Yo lo hacía porque me gusta y me apasiona y me sigue apasionando. Claro. Ya está. Y me... No hay ni rincón y nada me vale más. Estoy seguro que cuando me la encuentra hasta nos vamos a echar unos tragos, ¿no? Yo de agua de limón porque no bebo, pero pues ella sí. Y me consta que es usted muy feliz porque acaba de compartir que es abuelo, pero por su sobrina. Sí, lo que pasa es que mi sobrina, que es la hija de la hermana de mi mujer, que en paz descanse. La mamá de mi sobrina, que es mi socia, de hecho Virginia Ramírez, somos socios en Pula 8. Ella es productora asociada de todos los programas que te he dicho. Claro. De los programas que trabajo, ahora es mi jefa. Yo la metí en la televisión y ahora es mi jefa. Entonces, ella es productora asociada de Lalo Suárez. Entonces, la mamá de Bilú, porque yo le digo así porque es Virginia Guadalupe, entonces Virginia Lupita. Entonces, la mamá de Bilú falleció hace más de cinco años y la verdad es muy querida. Fue muy querida por mí. La hermana de mi mujer. Entonces, Virginia fue como, por decirlo de alguna manera, ha sido como mi hija, porque ya Virginia la conozco desde los... Ella tenía 12 años cuando yo la conocí. Claro. Entonces, ella no tuvo papá, nunca. Mi cuñada era madre soltera. Entonces, ella y su hermano Rodrigo, los dos, fueron de alguna manera, lo voy a decir así, de alguna manera fueron mis hijos. Porque yo, crecieron ellos conmigo. Entonces, yo estoy completamente seguro que Virginia se dedicó a la televisión por mí porque yo la metí por primera vez a un estudio de televisión. Y entonces decidió, porque ella entró, ella escribió un monólogo de otro rollo cuando ella tenía 14 años. Yo la metí porque dije, mi sobrina de 14 años escribió un monólogo. Ah, Lalo dijo, lo vamos a decir el próximo lunes, el próximo martes. Claro. Y ella entró a la televisión por mí. Y ella es un carrerón, es extraordinaria productora asociada. Entonces, sí es como mi hija en esta parte. No solo en la parte familiar, sino en la parte de esta parte del trabajo, ella sí es como mi hija. Entonces, recién nació su bebé hace, ya van a ser dos meses, y sí es como mi nieto. Porque además, sí voy a ser como su abuelo. ¿Y es usted consentidor o no? Muy consentidor. ¿Sí? Sí, claro. A mis hijos, yo fui muy consentidor con mis hijos. La verdad, no les di de más, pero siempre les di lo que les hizo falta y lo que quisieron también. Entonces, yo creo que sí. ¿Sí iba a ser de sus abuelos barco, como luego dicen? Sí, un poquito. Un poquito. No tanto, pero también en su momento también fui exigente para algunas cosas, ¿no? Claro. Son unos muchachos maravillosos, irresponsables y todo, y que además se hicieron sus vidas padrísimas. Padrísimas y que les gusta lo que, hacen lo que les gusta. Son buenos muchachos. ¿Qué le falta por hacer a Mauricio Castillo? ¿Qué le falta por hacer? Tener dinero, vamos a decir, eso es un objetivo que todavía no logro. Ha hecho de todo, de todo. Es una carrera impresionante y nos gusta mucho. Hacer dinero es lo que me falta, carajo. ¿Y cómo va eso de los ahorros? Bien, pues bien, pues ya, o sea, después de tener dos hijos al mismo tiempo, porque además mis hijos son cuates, ¿no? Mis hijos tienen la misma edad, entonces niño y niña nacieron al mismo tiempo, entonces de repente tener dos al mismo tiempo, ay, cabrón, está fuerte. Pero ya, ya salí, ya. Los dos ya terminaron lo que... Sus carreras y todo. O sea, ya son chavos completamente independientes y demás. Ya terminé de pagar mi casa, ¿no? Pues ya, lo demás es ya relajarnos un poco también y ahorrar a lo mejor para irme a vivir a Mérida, ¿no? Y comprarme una casa allá y ya. ¿Por qué? ¿Se piensa retirar o qué? No, pues pienso seguir trabajando, ¿no? Pero viajar a donde... Sí, si tengo que venir a la Ciudad de México, vengo y trabajo y no pasa nada. Porque además los que hacemos esto, en la televisión, trabajamos por temporadas. Ahora, ojo, ¿eh? Ojo, estoy hablando de unos años de aquí para adelante, ¿no? Vaya a ser que la rapidita se va, no, hombre, no. No, no, estoy pensando mucho más para adelante, ¿no? ¿Y por qué Mérida, señor? Porque la familia de Marisa, mi mujer, vive allá. Son de allá y yo amo Mérida. Aparte es muy tranquilo, ¿no? Súper tranquilo, es divino. A mí el calor no me molesta. Existen los áreas acondicionadas. Pregunta ahí en Monterrey, ¿no? Ah, allá. Si no vives ahí, como el crimen es extremo, ¿no? Sí, no, allá... Va a ser un pinche frío, ¿no? El calor, güey, en Monterrey. Sí, el calor es para asarte, las lluvias para inundarse, sí. Y el frío para congelarte. Yo una vez venía de... Yo he oído a Monterrey miles de veces. Iba yo... Venía de la Ciudad de México, de Monterrey, iba de traje. Cuando salí de la puerta del aeropuerto, madre santa, sentí que me caía una roca encima. Madrazo, claro. Me dije, no podía ni respirar, me quité la corbata. Pero cuando hace frío en Monterrey, también pega duro, ¿no? Me va a decir a mí que en estos días dije, yo me estoy congelando aquí en México. ¿Te estás congelando? No, es que el calor sí estaba cañón allá. Sí, llega uno aquí y todo el mundo le va con chamarra. Digo, yo... No, lo que pasa es que estamos más altos que en Monterrey. Sí, el aire está fresquecito. Sí. Para nosotros, sí. Y aquí ya va a empezar la temporada de frío. No, y aparte... Para nosotros. Sí, todos los días llueve. Jamás había visto pronóstico del tiempo 100% probabilidad de lluvia. Y a mí es una frega porque yo viajo en moto en la Ciudad de México cuando yo ya no tengo coche. Y cuando llueve, pues sí me pone... Pues es que es una hueá ponerse la impermeabilidad, pero lo tengo que hacer, ¿no? Y además ir más despacio, ir más seguro, ¿no? Claro. Señor, ha sido un placer platicar con usted porque con usted puedo pasarme las horas de la vida platicando porque aparte de que uno aprende mucho de todo lo que ha hecho, tiene eso de que platica y lo platica bien sabroso. Gracias. No, un placer. Y ¿sabes qué? Lo único que te voy a pedir a la próxima, que yo espero que haya, es que ya no hables de usted, cabrón. O sea, sí se me hace sentir muy viejo. Ante todo porque pues lo llevamos conociendo de toda la vida y se me hace como que falta de respeto después de hablarle. Pero bueno, sabes que yo quiero mucho a la gente de Monterrey, tengo muchos amigos en Monterrey, yo soy feliz. Fíjate, cuando me hiciste la pregunta, en otras circunstancias sí me hubiera ido a vivir a Monterrey. Yo sí me imagino, digamos, teniendo mi vida en Monterrey. La verdad es que sí me hubiera ido. Pero mi centro de operaciones sigue siendo la Ciudad de México porque hago muchas cosas acá afortunadamente y sí será un poco difícil. Pero yo encantado me iba a vivir en Monterrey. Yo me la he pasado muy feliz en Monterrey. Y conozco Monterrey mejor que muchos regios. Ah, no, eso sí, eso que ni qué, porque a mí no me sacan de mis rumbos porque ya me persiguí de mis zonas porque ya me perdí. Pero pues bueno, esperemos que haya una segunda plática con usted. Y bueno, contigo, Mauricio. Y pues ahí está. Se lo dijo con Miguel Díaz.